¿Qué es el sistema de transporte más rápido? Va a ser de una manera más económica y más rápida de llegar de cualquier parte de la ciudad a la línea internacional. Con este consejo y tomando todas estas opiniones, ¿qué tan mágico se puede hacer ya la creación de estas rutas? ¿En cuánto tiempo esperan ustedes ya empezar a trabajar? Ya no en el análisis, sino ya en la obra. En el mes de junio ya nos dio el listo bueno la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un término de 15 días. Gracias. 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 Gracias.